Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro para la segunda quincena del mes de octubre Aquí estamos viendo que situación vas a estar viviendo en la segunda quincena del mes de octubre, esto comprende del 16 al 31 de octubre Como carta situación principal tienes aquí el colgado, el colgado me está diciendo aquí que hay una situación que no has podido resolver Hay una situación en la cual estás muy apegado ya sea con tu pareja, ya sea en tu trabajo, ya sea con alguna situación en tu familia, en tu casa que no puedes resolver Estás como teniendo muchos conflictos o muchas dificultades para poder resolver o para poder ser libre sobre todo Aquí me está diciendo que tú estás buscando una libertad pero sin embargo sigues anclado por algún motivo, por alguna razón a esta situación Me está hablando de que necesitas tener un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio en tu vida Tú quieres cosas nuevas pero sin embargo no están llegando También me habla aquí de bloqueos emocionales o de bloqueos económicos, simplemente bloqueos Porque aquí estás como de cabeza, tu mundo está de cabeza y no sabes qué hacer Entonces el reto aquí para esta quincena te lo da la reina de copas La reina de copas está diciendo que en primer lugar pienses más inteligentemente Aquí tenemos el delfín y es un animalito bastante inteligente Entonces te está diciendo piensa inteligentemente y fluye Aquí trabaja un poquito lo que son los apegos o aprender a soltar Como la primera carta nos dice que estás como muy apegado, como muy arraigado a ciertas costumbras, a cierto tipo de pensamiento Incluso me está diciendo que no hayas la forma de cómo ser libre o simplemente no quieres ser libre Por más que tú pienses, por más que tú desees, de alguna forma tu inconsciente te mantiene en cierto lugar Entonces aquí te está hablando de una necesidad emocional a lo mejor no satisfecha Porque estás como anclado en un mismo lugar y no puedes moverte Por más que tú quieras o que tú desees moverte Es un poquito difícil o te está costando un poquito de trabajo Aquí te recomienda que el reto sea trabajar en tus apegos emocionales Con cualquier tipo de situación que tú estás viviendo La ayuda va a ser lo que es el haz de copas El haz de copas está diciendo aquí que empieces a fluir Que empieces a expresar tus emociones Que empieces a decir lo que sientes Que empieces a hablar de esa situación que tú estás pasando Estás como de esas emociones que tú tienes muy arraigadas O de esas emociones que te está causando esa situación Ok, entonces está como te dije, te está creando cierto conflicto el estar en un mismo lugar Ya sea en tu pareja, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu familia, ya sea con tus amigos Está como que no ves avances, como que la cosa de repente se ha detenido No hay flujo de energía, no hay flujo de nada No, no estás avanzando De hecho incluso puede ser un poquito negativo Porque te estás como atando a un mismo lugar O como atando a una misma situación Entonces te está costando el trabajo el resolverlo Entonces trabaja un poquito ahí las emociones Trabaja un poquito los apegos emocionales Ok, en cuanto al consejo Te está hablando aquí el emperador El emperador te está diciendo que te hagas cargo de tu vida Te hagas cargo, tomas control de tu vida Empiezas a tomar decisiones Ok, como vemos está agarrando dos pilares Eso significa que tú empiezas a construir tu propio futuro Tú empiezas a construir tu propio imperio por así decirlo Entonces tienes que empezar a tomar decisiones Y tienes que encontrar ese balance Tanto en pensamiento, en emociones y en acción Ok, es una persona que le puede ir muy bien De hecho el emperador es básicamente un rey Entonces que tiene el control sobre su pueblo o sobre su destino Entonces aquí te está diciendo que te puede ir muy bien Tanto económicamente como emocionalmente Pero tienes que aprender a tomar el control de tu vida Todo lo que tú decidas o todo lo que tú quieras está en tus manos Y como te digo, la solución de soltar este tipo de situaciones está en tus manos Eso depende si tú quieres Puedes cortar de tajo todo esto y todo esto va a cambiar Entonces el emperador es una persona con muchísima fuerza de voluntad Con muchísimo poder Y incluso puede tener poder de manipular o convencer a las demás personas Es un líder por naturaleza Entonces aquí te está diciendo que tu consejo del tarot que te está dando Es que te convertas en un emperador en tu vida Entonces empieces a brillar, empieces a controlar tu vida De tal forma que cortes con lo malo del pasado Trabajes tus emociones y esperes a que llegue la abundancia Entonces empieza a trabajar esas cuestiones emocionales O empezar a cortar cosas del pasado para que puedas ser libre Y por último, la solución Tienes aquí el caballero de bastos El caballero de bastos es una persona totalmente dinámica O sea, es todo lo contrario a lo que tienes aquí como situación Es una persona totalmente dinámica Que tiene mucha fuerza, que tiene mucho poder Si ves aquí es un caballero que está montando un dragón Entonces es una persona que tiene muchísima fuerza Que está haciendo muchísimas cosas a la vez Tiene esa energía, tiene esa capacidad Tiene esa inteligencia Tiene ese poder para empezar a lograr sus sueños O a lograr sus metas en la vida Entonces te estoy diciendo aquí Básicamente que cortes con todo esto Que cortes esa situación ya Esa situación Ya sea del pasado Del presente cercano O del pasado cercano más bien Y que empieces a activarte Que empieces a moverte A lo mejor de repente Tú ibas como por buen camino Y de repente algo se atorba allí Hubo un bloqueo Hubo un conflicto Y ya no supiste qué hacer Porque te está diciendo aquí Que estás como de cabeza Entonces es hora de revertir todo eso Volver a pensar inteligentemente Como te digo Trabajar un poquito tus emociones Empezar a fluir Empezar a tomar control de tu vida Y empezar a resolver Y aquí me está diciendo Empezar a resolver De una manera fuerte y contundente Porque es un Como miras aquí La carta es un dragón escupiendo fuego Entonces es hora de quemar Todo lo que te hace daño Es hora de quemar todo lo que está en el pasado Para que te puedas seguir adelante Es hora de abrirte camino A la fuerza Entonces este Es momento de De ser un poquito más activo De ser este De moverte Si es cuestión por ejemplo De trabajo Es este Que si tú dices Es que no tengo trabajo en este momento Y es que no hay trabajo Lo que pasa es que Estás como demasiado enfocado En cosas negativas Este Tienes que Cambiar ese tipo de actitud Como te dije al principio Y empezar a moverte Empezar a dejar Este solicitudes Aquí y allá Este Buscar recomendaciones Buscar este Lugares cercas O lejos de tu casa Incluso este Si tienes que moverte a otra ciudad Este es lo mismo ¿No? Entonces tienes que Empezar a ser más dinámica Empezar a moverte Y lo mismo De este La salud Este Te está hablando aquí de Que traes ahí como Un pequeño conflicto en la salud Estás como Como de repente Pasaste por una etapa Un poquito negativa En tu salud O una caída ahí de energía Este Estás como Como un bloqueo Una Una situación que te está preocupando En la salud Entonces te está diciendo Que buscas soluciones Que vayas con algún doctor Que vayas con algún terapeuta Para que puedas Este Tratar esta situación En cuestión de dinero Es lo mismo ¿No? Tienes un bloqueo ahí de dinero Este Que si te está produciendo Cierta preocupación Hables Con quien tengas que hablar O simplemente expresar Lo que tú estás sintiendo Para que puedas romper Con este bloqueo Ok Este Todo eso como te digo Este depende de ti Y depende de De la fuerza Que tú quieras Dar de ese empuje De esas Todas esas cosas Que tú puedes hacer Este Siempre van a depender de ti Como te digo Controla tu vida Y pues toma decisiones Ok Entonces si la tirada no resuena Puedes buscar tu ascendente O tu signo lunar En la parte de abajo Y pues nada Nos vemos Muchas bendiciones Y mucho éxito Y hasta el próximo video Adiós